¿Qué tal, qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Muy buen día y sean bienvenidos otra vez por acá a mi canal de YouTube con un nuevo video de Clash Royale. Además, uno muy especial porque por fin me voy a animar a hacer algunos mazos con el terremoto. Pero la vez que no los he probado, así que todo va a ocurrir aquí. Estuve buscando algunas opciones en Internet, en YouTube, en DexShop. Y bueno, estas fueron algunas de las que más me gustaron, así que vamos a probarlas a ver qué tal nos va. Antes de empezar, les voy a recordar que se suscriban al canal. Si los mazos les gustan, regálenme un like también, ¿por qué no? Y ya si de plano quieren apoyar durísimo, pues puede volverse patrocinadores. La liga está en la descripción del video. O bien en la ventana, la pantalla principal del canal, pues ahí está el botón de unirse. Bueno, vamos a empezar rápido porque son dos mazos y quisiera jugar unas dos batallas en cada uno. Así que, pues va a durar un ratito las batallas. Vamos a empezar con este, un mazo de gigante, un mazo de 3.1 promedio. La verdad es que no está mal, está bastante barato. Y traemos cartas fuertes, traemos el gigante, el príncipe, la mosquetera, el meguezbirro. Pero cartas que nos van a ayudar muchísimo. Además, si al rival se le ocurre molestarnos con alguna estructura, pues tenemos el terremoto. Desgraciadamente, pues nunca lo he usado en este mazo. Esto es mi cuenta chiquita. Lo tengo a nivel 8, ni siquiera está a reglas de torneo. Pero confío, confío muchachos, confío sobrinos en que esta combinación va a funcionar. Así que así me voy a meter a combate. Vamos a meternos a un desafío. Y vamos a probar qué tal nos va. Vamos contra Back to Basics 2. A ver qué tal. Un montapuercos por la línea derecha. No quisiera gastar demasiado elixir con él, honestamente. Vamos a ver qué más complementa a este lado. Una descarguita, vale la pena. Yo sé que los larries son más baratos, pero vale la pena. Con tal, déjeme el príncipe, pues lastime un poquitín por ese lado. El rival aparentemente trae como un 2.6, parece, ¿no? Va a estar tratando de ciclar muy rápido. De momento se lo voy a permitir. Vean nada más. Empieza por primera vez el terremoto. Vamos a lastimar durísimo ese cañón. No logró hacer nada. Los esqueletillos, esos sí van a ser una verdadera pesadilla. Detienen al príncipe por completo. Pero si se fijaron, el cañón no logró absolutamente nada. Nada de nada. Venga, aquí vamos a lastimar poquito por la otra línea. Muy buenos golpes. Probablemente se venga otra vez el montapuercos. Así que otra vez el barril. Quizá pierda la torre aquí. La verdad es que no estoy dispuesto a gastar más elixir en defender. Sobrevivo. Pero bueno, yo las dos torres ya se las lastimé. Y verán que en el doble elixir es cuando más peligroso va a ser este mazo que estoy utilizando. Así que, bueno, la torre izquierda ya está perdida. Ya está muerta, nada más que me lo han avisado. Así que ojalá si el rival gastara elixir en atacarla me vendría muy bien. Porque, pues, es elixir que no va a poder usar para defenderse por la otra línea. Yo ya tengo mi terremoto, pero me voy a esperar a ver qué más pone. Pues para de paso pegarle a alguna otra cartita más, ¿no? Bueno, aquí de menos el golem de hielo se lleva un poquito a jales y alcanzó a ciclar, ¿eh? Ventajas del 2.6. Un ciclado verdaderamente rápido. Sin embargo, el espíritu de hielo. Mi gigante ya llegó a todo mundo. Otra vez, la torre izquierda ya está perdida. Tú gástate ahí el elixir, compadre. No me preocupa. Y nos lanzamos al ataque con, pues, con todo. Con todo hacia su torre del rey. Incluso quizá pude haber usado un poquito más de elixir. Pero ya no importa. Porque nos llevamos la victoria. A pesar, chequen esto, es muy importante. A pesar de que el mazo no es caro. El mazo es promedio 3.1. Aún así, va a tocar esperar un poquito ahí al doble elixir para sacar todo su potencial. Aquí se fijaron cómo estuve acosando. No tuvo manera. A pesar de que me cicló dos cañones. No fue suficiente. No se le hizo para detener a mis tropas. Así que, bueno, ahí vamos otra vez. Contra Ash de Clan Letras Chinas. Híjole. La dieta sí me estreja un poquito. Tengo que gastar mucho elixir. Pero bueno. Esperemos que valga la pena. El gigante tiene que ir adelante. Por favor, me desbirro. No te adelantes. Por Dios, me desbirro. Bien. Hay un P.E.K.K.A. Bueno, como quiera, el me desbirro, el gigante, ya están pegando. Va a ser interesante, de hecho, ver cómo me las voy a arreglar contra este P.E.K.K.A. Ay, por favor, avance, pandilla. Bueno, ahí por lo menos las distraje un poquitín. Ya el príncipe se tendría que hacer cargo de todo lo demás. Ahí está. Ni siquiera llegó. Y ahí vamos. Golem de hielo. Ay, mira, él también trae nivel 8. Mi terremoto, recuerden que es nivel 8. Mi rival también trae por ahí un golem de hielo al nivel 8. Y aquí sí me va a tener que lastimar un poquito más. Está bien, celebra, celebra. No, no pasa nada. Apera, falta mucho todavía para el doble elixir. La verdad es que... Ájale, ya ciclo. Ya tiene cuánta ventaja el elixir me lleva este muchacho. Este, bueno. Que siga celebrando. Yo creo que todavía puedo hacer bastante. Verdugo. Vaya, vaya. Sigue avanzando, sigue avanzando. Vamos a pegarle con... Bueno, a distraer más bien con nuestro gigante. Adiós a ese peca. Por Dios, por Dios, por Dios. Ah, es un pecariete bastante estandar, ¿no? Bueno, ya no llegó a ningún lado ese ariete, precisamente. Y el verdugo no lo voy a defender. El verdugo no lo voy a defender. Vamos a dejar que llegue. Y preparamos la ofensiva por el otro lado. Ahí viene con tu teca. Otra vez. Va a ser complicado, ¿eh? Sobre todo porque no trae estructura. Entonces el terremoto pierde un poquito de valor. Pero no por eso no nos va a servir, ¿no? Recuerden que también ralentiza a las tropas. Así que cumple una doble función. Y por ahí alcanzó a bajar otra vez a su peca, este muchacho. Venga, gigante, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Empatamos las cosas, no. El peca, bueno, sí empatamos, pero el peca, bueno, me alcanzó a lastimar. Ganamos una, perdimos una. No está tan mal, no está tan mal. Igual ustedes que están viendo la batalla desde afuera podrán identificar a lo mejor algún error que he hecho, qué sé yo. Pero bueno, ese es un mazo, ese es un mazo. Y este es el segundo, ¿no? Este es el otro mazo que me ha gustado bastante. De nuevo con terremoto. Y esta vez la carnera, la montacarneros, va a ser la responsable de irse a la torre. Como pueden ver otra vez el nivel no es muy alto. Pero afortunadamente nada más el terremoto está por debajo de la regla de torneo. Entonces, bueno. Vamos a probar ahora este. A ver qué tal nos va. Aquí nada más traigo un hechizo. Ojo porque el uso del dragón eléctrico va a ser fundamental. El dragón eléctrico tiene que cumplir prácticamente una doble función. Tanto tropa como hechizo. Vamos contra otros letras chinas. Eso pasa por grabar videos de noche. Pero bueno. Adiós. La bandida pues también va a quedar atorada. Justamente aquí podría ser un buen momento para liberar a este dragón eléctrico. El rival trae un lockbait bastante cantado, ¿no? Ya usó su barrilla, ya usó su pandilla. Ahora se saca la princesa, espíritu de hielo. Así que creo yo que ya sabemos a la perfección contra qué nos estamos enfrentando. Un par de golpecitos a su torre. El todavía no me toca. Ah, caray. Pues no es un... Sí es lockbait, pero nada estándar porque está acompañando también con montapuercos. Digo, sí es algo ajales. Buena, buena. Sí es algo bastante conocido, pues no es un mazo nuevo, pero me esperaba un lockbait mucho más estándar. Bien, aquí la monta carneros ya pegó. Afortunadamente su ataque detiene muy bien a todos esos duendecillos y le bajamos la torre a mí. Así que vamos muy bien. Creo que este mazo me gusta más que el otro. Quizá no traiga estructura. Debería, ¿no? Digo, si está con... Con esa onda lockbait, pero bueno. Si no trae, pues mejor para mí. Vamos a tener que trabarlo un poquito. Aquí probablemente me tire a sus duendecillos. Y la mala noticia... Es que el terremoto no alcanza ni siquiera para liquidar a la princesa, ¿no? Eso sí es una mala noticia, pero vean nada más. Pega arquero mágico. Muy bien, ya está la torre en 600. Probablemente se venga otro monta puercos. Estoy preparado con mi monta carneros. Que creo yo que es de las cartas que mejor le hacen counter aquí. En este matchup a el monta puercos. Justamente ahí viene. ¿A dónde vas? ¿Porquito? ¿A dónde vas? Barril bárbaro por la otra línea. Y vean nada más. Ahora sí, me echan una torre infierno. Terremoto, ayúdame por favor. Adiós a la torre. A las dos torres. Tanto a la infernal como a su torre derecha. Ahora me preocupa más este monta puercos. Que sí pegó, pero no lo suficiente. Puede usar su cohete si quiere. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar con el cohete. Voy a usar terremoto nada más para complementar. Y que la princesa me pegue un poquito más lento. Ya no tendría por qué haber mayor problema. Los bárbaros ya están pegando. No me pegó este... Pues ese barril. Y listo, ¿no? Nos llevamos victoria. Chequen a pesar de que mi terremoto tiene un nivel más abajo. La verdad es que la torre infierno murió bastante rápido. Sí detuvo a la monta carnero, sí. Pero ya no molestó del otro lado. Así que bien. Una victoria. Y bueno, esperemos que no sea igual que el otro mazo. Una y una. Esperemos echarnos otra victoria. Pero bueno, ustedes echen suerte. Y a ver cocha pacha. Y pues atentos a los errores. Otra vez. Son mazos que yo no domino. Son mazos que estuve buscando. Me gustaron más o menos por las combinaciones de cartas que utiliza. Y por eso me animé a hacerles video. Vamos a mantener por completo a este. Uy, su torre infernal es nivel 6. Ahora sí, esto está muy raro. Obviamente no va a hacer nada esa torre. Aviéntate, por favor. Y su mosqueter es nivel 7. Y sus guardias nivel 6. Bueno, esta batalla no va a contar mucho. Se me hace raro. Ah, de hecho él es nivel 8. O sea, sí entiendo. Pero entiendo que es un desafío clásico. Y que yo tengo cartas por debajo. Bueno, una carta. O sea, entiendo que tengo una carta por debajo de las reglas de torneo. Pero pues el rival sí está muy débil, ¿no? Y me gana, ¿no? Por andar de hablador. Aparte está chistoso en su mazo, ¿no? Trae este... Híjole. Trae este... Pues ese esqueleto gigante. Unos guardias. No sé, no sé. Está chistoso. Está medio raro. Trae torre infernal. No sé. No sé, no sé. El megacaballero. O sea, está raro. Descarga. Bueno, sí, este muchacho creo que... Creo que este muchacho no nos va a servir mucho para probar este mazo. Mosquetera otra vez. Nivel 7. Pensé que iba a tirar su torre infierno. No lo hace. Ni... Ya la tira, ya pa' qué. Bueno, o sea, sí iba a detener mi... Sí iba a detener a mi... A mi dragón, pero pues no le sirve de mucho, la verdad. Es más problema para él en montacarneros, creo. Ahí está. Prácticamente no me tocó. Vamos a bajar. Híjole estos bárbaros. En medio. Se viene la montacarneros. Y tira su torre infierno. Estoy listo con mi terremoto. Ahora es que no va a ser el caso. Decide usarme a caballero. No está mal. Párense con mi carnerita. Ya no pegó. Torre derecha muy lastimada. Y casi por tres... Por tres coronas. De hecho, vamos a poner esta bandida acá. A ver si por casualidad alcanzamos a pegar por tres coronas. Ahí está. Pues no me dejó muy buen sabor de boca esta batalla. Vamos a jugar otra. La verdad es que le sacaba demasiado nivel a mi rival. Le sacaba demasiado. Así que vamos a darle otra oportunidad. Digo, como quiera, pues vimos más o menos las sinergias, ¿no? Y las respuestas de este mazo contra mega caballero. Contra descrito gigante. Dos, tres cositas que me tiró este muchacho. Pero, pues no. Como que me quedó con... Me dejó con ganas de un rival que esté... Por lo menos a mi nivel de cartas, ¿no? No me metes otro lockbait, por Dios. Ahí viene Recio mi... Push por la derecha. Dragón eléctrico, haz lo tuyo. Bola de fuego buena, buena, buena. La verdad es que debilita bastante. El dragón eléctrico no es una carta que tenga muchos puntos de vida. Pero, bueno, ya usó su bola de fuego. Así que... Hola, bárbaros. Hola... Ah, no puede ser, no puede ser. Y aquí es donde me encantaría tirar el terremoto para matar a esos murciélagos. Pero, pues es... Es terremoto, no viento morto, ¿no? Entonces... Obviamente no lo voy a hacer porque no sirve de nada. Pero, bueno. Vamos a pegarle al minero. Y ahora su apoyo. Voy a dejar que el minero me pegue. La verdad es que no es demasiado el daño que me hace. Y espero más... ¡Uy! Cerca, eh. Ya había hecho su mentira la bandida. Al menos ya se gastó ese elixir. Al menos ya se gastó eso. Y vamos a frenarlas un poquito con... La monta carne. A ver si la dejan llegar. Un mortero. Mortero que no va a conseguir nada. Lo voy a liquidar de una vez. Un bombardecillo también que se pudran. Y, pues, un toquecito, aunque sea leve... A su torre, ¿no? Pero, bueno. Ya sé que tiene ese mortero. Así que, en cuanto cicle a la monta carneros y al terremoto, habrá, sí o sí, que jugarlos juntos, ¿no? Tiene el barril. Ya sé que tiene el barril, pero... Creo yo que vale la pena guardarlo. Bájales, qué mal tirado ese... Ese... ¿Cómo se llama? Eso que me echaron a meter. Muy debilitada la monta carneros. El montero ya no consiguió nada. Y vaya. Le estoy bajando vida. Ah, perfecto. Otra vez utiliza su bola de fuego. Digo, sí me pegó a la torre. Sí se cargó a mi pobrecito. Arquero mágico. Pero, pues, deja. Deja el camino abierto. ¡Uy! No puede ser. Sabía que venía ese mortero. Pero no le voy a pegar con mi terremoto. Como quiera, ya murió. La carnerita trae buena salud. Está a punto de llegar. No la va a detener esa pandilla. Y nos llevó la victoria. Bueno, por ahí la regué. Discúlpeme. Discúlpeme. La regué por ahí con mi terremoto al final. Y más o menos, pues, fue un intento de predicar. Si ustedes quieren. Sabía que iba a tirar el mortero. Pero, bueno, no me imaginé que lo tirara tan adelante. Como quiera, ganamos. Como quiera, ganamos, sobrinos. Y, pues, ahí está. Ahí está. Definitivamente me gustó más este mazo. Díganme ustedes qué les parece. A pesar de que nada más tiene un hechizo. Igual. Y valdrá la pena que a lo mejor hagan pruebas con una descarguita. En lugar de los murciélagos. O en lugar del barril bárbaro. Este. O una bola de nieve. ¿Por qué no? Creo que una bola de nieve podría ir bien también. Pero, bueno. Recuerden. Lo que sí no muevan es el terremoto. La montacarneros. Los bárbaros. Y el arquero mágico. La idea de tener a los dos bárbaros y arquero. Pues, es como ser carnada para la bola de fuego. Como un spell bait. Algo así como lo que hice ahorita en el final. Me tiran al arquero mágico. Gasta su bola de fuego. Y, pues, aprovecho. Aprovecho. Lanzo mis bárbaros. Y, pues, creo que salieron bien las cosas. Entonces, bueno. Pues, ahí están los mazos. Este es uno. Y este era el otro. A ver. ¿Cuál les gusta más? Hagan pruebas. Avísenme qué les parece. Cómo les va. Y nos vemos, sobrinos, en el próximo video. Ahora sí. Si les gustaron las batallas. Si les gustaron los mazos. Dejen su like. Que no sean así. Y eso es todo. Adiós. Adiós.